Escucho mucho, suena de crucho, un cucurucho brillado de miel. Hay gente afuera, son nuestra arena, es de madera toda su piel. Y fuego al viento, que sopla lento, ellos se metieron dentro de mí. Soy un soldado, no estoy domado, a otro soldado quiero matar. Me encantaría sacar la ira, y sin una mira a alguien matar. Pero no puedo, no tengo dedos, para apretar cartillo y matar. Escucho mucho, suena de crucho, un cucurucho brillado de miel. Hay gente afuera, son de otra era, es de madera toda su piel. Y fuego al viento, que sopla lento, ellos se metieron dentro de mí. Soy un soldado, no estoy domado, a otro soldado quiero matar. Me encantaría sacar la ira, y sin una mira a alguien matar. Pero no puedo, no tengo dedos, para apretar cartillo y matar. Yo escucho mucho, suena de crucho, un cucurucho brillado de miel. Hay gente afuera, son nuestra arena, y es que esté madera toda su piel. Y como entiendo, que sopla lento, ellos se metieron dentro de mí. Soy un soldado, no estoy domado, a otro soldado quiero matar. Me encantaría sacar la ira, y sin una mira a alguien matar. Pero no puedo, no tengo dedos, para apretar cartillo y matar.